Señor, el trinar alegre de las aves, nos anuncia que el primer día del mes de junio ha llegado. Amado Dios, un nuevo día ha llegado y en este instante te doy las gracias por permitirme la fortuna de ver y disfrutar de este amanecer y también por todas las cosas buenas que tú haces en mi vida. El pasado ya ha quedado atrás y hoy con los nuevos rayos de luz de sol, mi vida se llena de nuevas oportunidades. Señor de infinita bondad y alegría es poder despertar en esta hermosa mañana y poder apreciar todas las bondades que nos das. Amén, buenos días y feliz mes de junio.